Amo lo que veo Amo lo que entregas, lo que escondes Amo tus preguntas, tus respuestas Yo amo tus dudas y certezas Te amo en lo simple y lo compleja Y amo lo que dices, lo que callas Amo tus recuerdos, tus olvidos Amo tus olores, tus fragancias Te amo en el beso y la distancia Y amo lo que amas, yo te amo Te amo por amor sin doble filo Te amo y si pudiera no amarte Sé que te amaría aún lo mismo Y amo lo que amas, yo te amo Te amo por amor a dar lo mío Te amo con orgullo de quererte Porque para amarte yo he nacido Amo lo que seas y lo que puedas Amo lo que afirmas, lo que niegas Amo lo que dices, lo que piensas Te amo en lo que mides y lo que pesas Te amo lo que atrapas, lo que dejas Amo tu alegría y tus tristezas Te amo en la carne y en el alma Te amo en tus crisis y en tus calmas Amo lo que pides y regalas Amo tus caricias, tus ofensas Amo tus instantes y lo eterno Te amo en tu cielo y en tu infierno Y amo lo que amas, yo te amo Te amo por amor sin doble filo Te amo y si pudiera no amarte Sé que te amaría aún lo mismo Y amo lo que amas, yo te amo Te amo por amor a dar lo mío Te amo con orgullo de quererte Porque para amarte yo he nacido Te amo lo que amas, yo te amo Tu sonrisa es para mí Como el sol al despertar Se abre el cielo que hay en ti Rayo de luz en mi jardín Tu mirada es el cristal Donde puedo descubrir Cuando es verdadero amor No queda nada por decir Y por ti lo doy todo Todo sin esperar No conozco otro modo Amar es entregar Te cuidaré Siempre y hasta el final Hasta el final En donde vayas contigo voy a estar Tus labios de atardecer Caen lento sobre mí Como flor de aguaribay Desde la copa a la raíz En tu abrazo no hay dolor Complementas mi existir Cuando es verdadero amor No queda nada por decir Y por ti lo doy todo Y por ti lo doy todo Todo sin esperar No conozco otro modo Amar es entregar Amar es entregar Te cuidaré Siempre y hasta el final Hasta el final Donde vayas contigo voy a estar Voy a estar Donde vayas contigo voy a estar Donde vayas contigo voy a estar Cuando yo nací Ella ya arrancaba suspiros Y andaba distintos caminos buscando el amor Con tanta inocencia y dulzura Pasión y locura Ella todo lo dio Y recibió traición Y recibió traición No fue fácil para ella Ver que el mundo no era Como lo soñó Conocer el amargo sabor Del sufrimiento Y aprendió a perdonar y olvidar con el alma Y se hizo tan fuerte y tan grande Pelió a golpes con la vida Y jamás se rindió ¿Qué mujer? ¿Qué mujer como un hombre la puede perder? ¿Qué mujer ha venido a este mundo a vencer? Cuando más se le pasan los años Cuando más se le pasan los años La veo más bella y no puedo entender Que siga tan sola en la vida ¿Qué mujer como un hombre la puede perder? ¿Qué mujer ha venido a este mundo a vencer? Es tan bella por dentro y por fuera Con solo mirarla me envuelve en placer Y no entiendo que siga tan sola Tenerla tan cerca me hace volar Es que es toda mi vida Mi amor, mi verdad Si pudiera romper la barrera Tomarla en mis brazos Decirle te amo Poder confesar Pondría en sus manos un ramo de sueños Y envuelta en mil besos mi fidelidad Le diría que el tiempo no existe Si es amor de verdad Aunque doble mi edad ¿Qué mujer como un hombre la puede perder? ¿Qué mujer como un hombre la puede perder? ¿Qué mujer ha venido a este mundo a vencer? Cuando más se le pasan los años La veo más bella y no puedo entender Que siga tan sola en mil besos mi fidelidad Que siga tan sola en la vida Buscando querer ¿Qué mujer como un hombre la puede perder? ¿Qué mujer como un hombre la puede perder? ¿Qué mujer ha venido a este mundo a vencer? Es tan bella en mil besos mi fidelidad Es tan bella por dentro y por fuera Con solo mirarla me envuelve en placer No entiendo que siga tan bella en mil besos mi fidelidad No entiendo que siga tan bella en mil besos mi fidelidad No entiendo que siga tan sola en mil besos mi fidelidad No entiendo que siga tan bella en mil besos mi fidelidad No entiendo que siga tan sola en mil besos mi fidelidad Muchas veces me pregunto por qué pasa todo esto Por qué tus mil te quiero siempre se los lleva el viento No entiendo para qué me besas, para qué me llamas Si cuando yo te necesito faltas No sé qué buscas y no quiero pensar que es un juego Prefiero creer que muchas veces no te queda tiempo Para que me respondas y aparezcas en mi día En cuerpo y alma y no en mis pensamientos Y ahora yo me entero por terceros Que cuando estás ausente en realidad estás con él Que te hace mal, ya no te entiendo ¿Qué estás buscando de mí? Dime qué puedo darte que no te haya dado No creo merecer todo esto ¿Qué está pasando? Dime qué puedo darte que no te vuelva No, qué estás dando ¿Qué estás buscando de mí? Dime si te hice mal Dime en qué te he fallado Yo siempre puse el corazón En cada paso Y no te das cuenta Me estás matando No sé qué buscas y no quiero pensar que es un juego Prefiero creer que muchas veces no te queda tiempo Para que me respondas y aparezcas en mi día En cuerpo y alma y no en mis pensamientos Y ahora yo me entero por terceros Que cuando estás ausente en realidad estás con él Que te hace mal, ya no te entiendo ¿Qué estás buscando de mí? Dime qué puedo darte que no te haya dado No creo merecer todo esto ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué no te vuelva? Lo que estás dando ¿Qué estás buscando de mí? Dime si te hice mal Dime en qué te he fallado Yo siempre puse el corazón En cada paso Y no te das cuenta Me estás matando Es poco decir Que eres mi luz Mi cielo Mi otra mitad Es poco decir Que daría la vida Por tu amor Y aún más Ya no me alcanzan las palabras No Para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Lo blanco y negro se vuelve color Y todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti Te voy a amar Y hacerte sentir Que cada día Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Es poco decir Es poco decir Que soy quien te cuida como ángel guardia Es poco decir Que en un beso tuyo Yo siempre encuentro mi paz Ya no me alcanzan las palabras No Para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Lo blanco y negro se vuelve color Y todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti Te voy a amar Y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Te voy a amar Te voy a amar Y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das Porque me das Tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera Junto a ti Junto a ti Junto a ti Vivir Vivir la vida entera Junto a ti Vivir la vida entera Porque me das Tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera Junto a ti Es poco decir Que en un beso tuyo Siempre encuentro mi paz Junto a ti Si te estoy seguro Venir la vida entera Mucho tuyo De tu amor sin medir Buenas Quiero vivir la vida entera O numto a ti Tutorial Comey Will Gracias por ver el video Tú sabes bien que no lo imaginé Hay algo especial entre tú y yo Una amistad fue todo hasta ayer Si hoy te pienso siento un fuego en mi corazón ¿Cómo explicar qué me sucedió? Si solo al verte se enciende mi mirada Y ya no puedo seguir viviendo así Porque tu amor lo llevo aquí dentro del alma Hoy estoy decidido a robarte La clave para conquistarte No temas mi amor No importa el que dirán En esta historia es el amor Quien vencerá Hoy estoy decidido a robarte La clave para enamorarte Es tiempo mi amor No mires hacia atrás Es que ha llegado el momento De amarte ¿Cómo explicar qué me sucedió? Si solo al verte se enciende mi mirada Y ya no puedo seguir Y ya no puedo seguir viviendo así Porque tu amor lo llevo aquí dentro del alma Hoy estoy decidido a robarte La clave para conquistarte No temas mi amor No importa el que dirán En esta historia es el amor Quien vencerá Hoy estoy decidido a robarte La clave para enamorarte Es tiempo mi amor No mires hacia atrás Es que ha llegado el momento De amarte Hoy estoy decidido a robarte La clave para conquistarte La clave para conquistarte No temas mi amor No importa el que dirán En esta historia es el amor Quien vencerá Hoy estoy decidido a robarte La clave para enamorarte Es tiempo mi amor Es tiempo mi amor Es tiempo mi amor No mires hacia atrás Es que ha llegado el momento De amarte Hoy estoy decidido a robarte Hoy estoy decidido a robarte La clave para conquistarte No temas mi amor No temas mi amor No importa el que dirán En esta historia es el amor Quien vencerá Quien vencerá Cuando haces llorar, cuando discutís, cuando te crees, mejor que todos vuelve Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo siempre vuelve Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar también te vuelve Vuelve, todo vuelve Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve, cuando haces el mal te vuelve y si das amor también Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve, cuando haces el mal te vuelve y si das amor también Cuando haces callar, cuando juzgas mal, cuando discriminas a un hermano vuelve Cuando perdonas, cuando te arriesgas, cuando hasta tu corazón lo das te vuelve Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve, cuando haces el mal te vuelve y si das amor también Vuelve, todo lo que das la vida te vuelve y si das amor también Vuelve, todo lo que das la vida te vuelve y si das amor también Vuelve, cuando haces el mal te vuelve, cuando haces el mal te vuelve y si das lo que das IP Todo lo que da vos vuelve ¡Gracias! ¡Gracias! Te llevo recorriendo mis venas y marcada en las huellas de mi dedo pulgar Te llevo palpitando en mi pecho y dictando el acento de mi lengua al hablar Te llevo cuando doy, cuando niego, cuando soy, cuando intento, cuando pido y no estás Y no hay modo de verme en la vida sin tu mirar Y llévame a tu lugar, yo llegaré a despertarte con el sol que en tu mirada brillará Y llévame a tu lugar, yo llegaré con la luna y mientras duermas Yo estaré a la paz Te llevo y al tocarte yo siento Que no hay bella durmiente en tu piel al desear Te llevo y contigo en mi aliento No reposa el guerrero de mi hambre sexual Te llevo cuando voy, cuando vengo, cuando quiero y no encuentro, cuando puedo y tú estás Y no hay modo de verme en la vida sin tu mirar Y llévame a tu lugar, yo llegaré a despertarte con el sol que en tu mirada brillará Y llévame a tu lugar, yo llegaré con la luna y mientras duermas Yo estaré a la paz Y llévame a tu lugar, yo llegaré con la luna y mientras duermas Yo estaré a la paz Y llévame a tu lugar, yo llegaré con la luna y mientras duermas Y llévame a tu lugar, yo llegaré con la luna y mientras duermas Y llévame a tu lugar, yo llegaré con la luna y mientras duermas Hay miradas que sin dudas dicen más que mil palabras Y que al verlas todas juntas son como espejos del alma Hay miradas que cuando miran son hirientes y lastiman Y en cambio hay otras tan serenas que consuelan y acarician Hay miradas insistentes, misteriosas recurrentes Y las hay indiferentes como las de tanta gente Hay miradas que ocultan verdades que mucho dañan Y las hay que en la diaria lucha fortalecen y acompañan Y hay miradas que perdidas entre miles de miradas Andan solas por la vida en busca de otras miradas Y hay miradas que cautivan por lo bellas y profundas Como tu mirada azul que me atrapa día a día Y hay miradas que por tristes enlutan a quien las viste Y hay miradas que noblecen a quien las luce Hay miradas que derriten hasta el corazón más duro E iluminan suavemente el pensamiento más oscuro Y hay miradas que perdidas entre miles de miradas Andan solas por la vida en busca de otras miradas Y hay miradas que cautivan por lo bellas y profundas Como tu mirada azul que me atrapa día a día Amigadour 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 Yo soy lo que soy Yo soy lo que soy, no soy lo que ves No soy cuna de oro ni simple Moisés Soy el desamparo del corazón De aquel que pelea y no tiene voz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Que sueñas Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Todos somos uno con los demás La piedra y el río, el cielo y la flor Todos somos uno con los demás El lobo, el cordero y el mismo Dios Todos somos uno Yo soy lo que soy, no soy lo que ves Yo soy mi pasado, soy mi después Soy libre y dichoso por elección Soy un loco inquieto pidiendo paz Soy la mano que te quiere ayudar Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Donde nace el amor Que sueñas Somos tan distintos e iguales Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Todos somos un loco inquieto pidiendo paz 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 Somos tan distintos e iguales 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 Somos solas No veo el mundo ajeno donde no me pertenecen Las caras ni los gestos ni la música triste Del campanillero que me vende los claveles rojo fuego No sé si es el verano, no sé si fue el invierno O es el frío de tu ausencia que me recorre por dentro Y te veo en esa foto que es mi cielo en el infierno Por tus ojos que se clavan en mis ojos como si fuera el espejo Y es que otra vez estoy pensando en ti En ti Otra vez estoy pensando en ti Y si tal vez mañana cambie el rumbo de este viento Y se llevan al fin las nubes que oscurecen hoy mi cielo Yo caería por tu espalda como el sol que va muriendo Y entre tus piernas sigue ardiendo Y es que otra vez estoy pensando en ti Y es que otra vez estoy pensando en ti Y es que otra vez estoy pensando en ti Y es que otra vez estoy pensando en ti Y es que otra vez estoy pensando en ti Y es que otra vez estoy pensando en ti Y es que otra vez estoy pensando en ti Y es que otra vez estoy pensando en ti 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 El sol, la calle, el barrio, la ciudad La vida es movimiento en cada despertar Si miras con los ojos abiertos Si lo crees, lo crearás De pronto todo empieza a cambiar Todo da vueltas, todo gira Y el mundo va, empieza y termina Si final, da vueltas la vida Y si va bien o va mal Aquí estaré Y aquí estarás La noche es más que una noche más Y no hace falta ver una estrella fugaz La luz que te ilumina está dentro La luna junta amigos en el bar Y sobran los motivos para festejar Recuerdos de un futuro sin tiempo Si lo crees, lo crearás De pronto todo empieza a cambiar Todo da vueltas, todo gira Y el mundo va, empieza y termina Y el mundo va, empieza y termina Sin final, da vueltas la vida Y si va bien o va mal Aquí estaré Siempre a tu lado Y si va bien o va mal Aquí estaré Siempre estaré Y aquí estará Papi salió bien Si mi vida Te amo mucho papá Cierra los ojos Y un sueño verás Sueña despierto conmigo Y se hará realidad Soñemos juntos Todos podemos soñar por igual No tengas miedo Si fallas Más fuerte serás Soñemos juntos Todos Todos los corazones Guardan sueños Que hay que dejar volar Despertar Y empezar Y empezar A soñar Despertar Y empezar Ya Ya No es el sueño La fe y la verdad Cada segundo Sin sueños Es la eternidad Soñemos juntos Soñemos juntos Todos los corazones Guardan sueños Que hay que dejar Que hay que dejar Volar Despertar Y empezar A soñar Despertar Y empezar Despertar Y empezar Ya 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 Despertar Y empezar Ya 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 No sé si soñaba, no sé si dormía Y la voz de un ángel dijo que te diga Celebra la vida Piensa libremente, ayuda a la gente Y por lo que quieras lucha y sé paciente Lleva poca carga, nada te aferres Porque en este mundo nada es para siempre Búscate una estrella que sea tu guía No oieras a nadie, reparte alegría Celebra la vida, celebra la vida Que nada se guarda, que todo te brinda Celebra la vida, celebra la vida Segundo a segundo Y todos los días Y si alguien te engaña al decirte quiero Pon más leña al fuego y empieza de nuevo No dejes que caigan tus sueños al suelo Que mientras más amas, más cerca está el cielo Grita contra el odio, contra la mentira Que la guerra es muerte y la paz es vida Celebra la vida, celebra la vida Que nada se guarda, que todo te brinda Celebra la vida, celebra la vida Segundo a segundo No sé si soñaba, no sé si dormía Y la voz de un ángel Y la voz de un ángel dijo que te diga Celebra la vida, celebra la vida Y deja en la tierra tu mejor semilla Celebra la vida, celebra la vida Que es mucho más bella Cuando tú me miras Celebra la vida, celebra la vida El tiempo es hoy Tienes que entender Que ayer ya pasó Y mañana no fue En mi corazón Te espera un rincón En donde crecer En paz sin temor Y que cada día Mirando las estrellas Hagamos la promesa De ser siempre uno los dos Solo quiero verte reír Solo quiero hacerte feliz Solo quiero darte mi amor Todo mi amor Quédate hoy Quédate aquí El tiempo es hoy Empieza a sentir El rayo de sol Que está frente a ti No olvida el dolor Mi mano está aquí Respira en amor Comienza a vivir Comienza a vivir A vivir Solo quiero verte reír Solo quiero hacerte feliz Solo quiero darte mi amor Todo mi amor Quédate hoy Quédate aquí Quédate aquí Empieza a vivir Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Solo quiero verte reír Solo quiero hacerte feliz Solo quiero hacerte feliz Sólo quiero hacer feliz Solo quiero darte el amor Todo mi amor, quédate aquí Solo quiero verte reír Solo quiero hacerte feliz Solo quiero darte mi amor Todo mi amor, quédate aquí Hoy, quédate aquí Has encendido los sentidos Que dan razón a mi vida Ni siquiera te conozco Y te confío hasta el alma mía No me pidas que te explique Mi corazón es quien dicta Solo con hablarme has logrado Lo que otras con su cuerpo no podrías Porque eres tú la otra mitad Que está faltándole a mi vida Por tanto tiempo te he esperado Por fin llegaste a mis días Porque eres tú la otra mitad Que está faltándole a mi vida Es como si te conocieran Estás tan hecha a mi medida En la distancia te recuerdo El lenguaje de tus ojos es divino Como apurar el tiempo Para poder tenerte cerca mío No me pidas que te explique Mi corazón es quien dicta Solo con hablarme has logrado Lo que otras con su cuerpo no podrías Porque eres tú la otra mitad Que está faltándole a mi vida Por tanto tiempo te he esperado Por fin llegaste a mis días Porque eres tú la otra mitad Que está faltándole a mi vida No, 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 no Es como si te conocieran No, 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 no Porque eres tú la otra mitad Que está faltándole a mi vida No, 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 no Es como si te conocieran, estás tan hecha mi medida Porque eres tú la otra mitad, que está faltándole a mi vida Es como si te conocieran, estás tan hecha mi medida Ojos que al andar buscan lo esencial Más allá del ser, más allá del más, nada se repetirá Una niña en flor, un abuelo es la paz Una grieta en el sol, una mancha en el mar Ojos de mi realidad Y tu amor es mi verdad Mis ojos, mis ojos, solo buscan tus ojos Mis ojos, mis ojos, solo buscan tus ojos Llanto y libertad Fuego, viento y despertar Y la luz del alba encenderá Una nueva realidad Y tu amor es mi verdad Mis ojos, mis ojos, solo buscan tus ojos Mis ojos, mis ojos, solo buscan tus ojos Mis ojos, mis ojos, solo buscan tus ojos Tus ojos, tus ojos, solo buscan tus ojos Tus ojos, tus ojos, tus ojos Solo buscar tus ojos Confirmas cada señal, ya no dudo estoy seguro Que eres tú mi otra parte, no es casual ni mucho menos Que tengamos tantas cosas en común Es tu vida con mi vida, un complemento tan perfecto Que ahora todo lo comprendo, te esperaba hace tiempo Guardándote mi amor, guardando este amor Porque me puedes de punta a punta, porque desnudas todo mi ser Y es que contigo todo es inmenso, y mi esperanza vuelve a nacer Porque me puedes y a mí me gusta, porque superas lo que soñé Estar contigo es un privilegio, hoy por ti vuelvo a nacer Porque me puedes de punta a punta, porque desnudas todo mi ser Y es que contigo todo es inmenso, y mi esperanza vuelve a nacer Porque me puedes y a mí me gusta, porque superas lo que soñé Estar contigo es un privilegio, hoy por ti vuelvo a nacer Descubres en mis adentros, capacidades que ignoraba Y me enseñas a entregarme por completo No existen dudas, está a la vista, tenemos tanta piel Es tu vida con mi vida, un complemento tan perfecto Que ahora todo lo comprendo, te esperaba hace tiempo Guardándote mi amor, guardando este amor Porque me puedes de punta a punta, porque desnudas todo mi ser Y es que contigo todo es inmenso, y mi esperanza vuelve a nacer Porque me puedes y a mí me gusta, porque superas lo que soñé Estar contigo es un privilegio, hoy por ti vuelvo a nacer Porque me puedes de punta a punta, porque desnudas todo mi ser Y es que contigo todo es inmenso, y mi esperanza vuelve a nacer Porque me puedes y a mí me gusta, porque superas lo que soñé Estar contigo es un privilegio, hoy por ti vuelvo a nacer Estar contigo es unELLo, hoy por ti vuelvo a nacer No voy a negar que si tú no estás me falta el aire No quiero pasar ni un minuto más sin ti No puedo ocultar, no voy a callar, me duele amarte No digas adiós, no puedo volver atrás Dale tiempo al corazón, quizá mañana es tarde No te alejes de mí Sentir que te vas sin ver más allá Y que si al final Esta es tu oportunidad, mi oportunidad De ser como el cielo y el mar No me insistas más, no quiero intentar nada con nadie Nadie más que tú, tiene todo lo que tú me das Dale tiempo al corazón, quizá mañana es tarde No te alejes de mí Sentir que te vas sin ver más allá Y que si al final Esta es tu oportunidad, mi oportunidad De ser como el cielo y el mar Esta es tu oportunidad, mi oportunidad De ser como el cielo y el mar Oba y el mar Con una reacción en tu mirada Me dices claramente lo que quiero Ya me conoces bien y te lo callas Pues has puesto mi vida en el caldero Y yo inocente y lentamente voy cayendo Como un idiota tan enamorado ¿Y qué le voy a hacer si así te quiero? Y te entrego mi vida del todo en tus manos Haz conmigo lo que quieras Que por supuesto te perdonaría Mi locura no tiene fronteras Eres dueña de la vida mía Cambia todo en un instante Que por supuesto también te lo creo Miente y trata de olvidarme ¿Y qué me importa nada? Si yo así te quiero No, 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 no Voz de conquistadora convencida Ojos de ingenuidad En el futuro Condenar Sigo en la dirección que va mi alma Y ella no se detiene aunque quiera pararla Haz conmigo lo que quieras, que por supuesto te perdonaría Mi locura no tiene fronteras, eres dueña de la vida mía Cambia todo en un instante, que por supuesto también te lo creo Miente y trata de olvidarte, y que me importa nada Si yo así te quiero Me tomas, me besas, me abrazas, y estoy suplicando que quiero volar Y contigo atraparé de esas nubes que alcanzo a tocar A tu lado, a tu lado Haz conmigo lo que quieras, que por supuesto te perdonaría Mi locura no tiene fronteras, eres dueña de la vida mía Cambia todo en un instante, que por supuesto también te lo creo Miente y trata de olvidarte, y que me importa nada Si yo así te quiero Haz conmigo lo que quieras, que por supuesto te perdonaría Mi locura no tiene fronteras, eres dueña de la vida mía Cambia todo en un instante, que por supuesto también te lo creo A veces mis sueños son Un mar de preguntas que no sé responder Me pierdo una y otra vez Y no encuentro salidas a mi alrededor Ver este amor tan real, cósmico, universal Que yo siento por ti Me acelera y me enamora, me lleva hacia ti Contigo solo quiero vivir Y a veces creo que soy feliz como soy Mi fuerza eres tú Y no hay nadie que me entregue más amor, más calor y más luz Mi fuerza eres tú Y a tu lado solo quiero estar A veces sin miedos voy Y otras me escondo sin saber dónde ir Me enredo un ello otra vez De noches en vela y sin respiración Pero este amor tan real, cósmico, universal Que yo siento por ti Me acelera y me enamora de ti Contigo solo quiero vivir Y a veces creo que soy feliz como soy Mi fuerza eres tú Mi fuerza eres tú Y no hay nadie que me entregue más amor, más calor y más luz Mi fuerza eres tú Ya no hay nadie más Y a veces creo que soy feliz Mi fuerza eres tú Y a tu lado solo quiero estar Deja que te muestre que soy tuyo Y que no tengo temor Aparta mis dudas contigo Solo quiero vivir contigo mi amor Soy tan feliz como soy Mi fuerza eres tú Soy tan feliz como soy Y no hay nadie que me entregue más amor, más calor y más luz Mi fuerza eres tú Y a tu lado solo quiero estar Soy tan feliz Soy tan feliz como soy Y a mi lado solo quiero estar Ya no hay nadie que me entregue más amor, más calor y más luz Pues eres tú, mi fuerza eres tú Soy tan feliz como soy, pues eres tú Que te llevo dentro mío, que tu amor me saca el frío Que tus labios aceleran la necesidad de tenerte conmigo Que en tus manos soy caricias, que en tu pelo soy el viento Con tus ojos me iluminas, tu boca no sabe que salvan sus besos Que salvan sus besos Que nos animemos y que vemos como el imán y el acero Tan pegados como el aire con el viento, cuando no estás yo te invento Que nos animemos y que vemos como el imán y el acero Tan pegados como el aire con el viento, cuando no estás yo te invento Que en tu centro soy la vida y en tu lengua soy el fuego Con tus brazos das abrigo, tus piernas no saben que anulan mi juego Que anulan mi juego Que nos animemos y que vemos como el imán y el acero Tan pegados como el aire con el viento, cuando no estás yo te invento Que nos animemos y que vemos como el imán y el acero Tan pegados como el aire con el viento, cuando no estás yo te invento En el amor lo digo todo, todo lo que pienso siempre cuando pienso con el corazón En el amor lo digo todo, todo lo que pienso siempre cuando pienso con el corazón En el amor lo digo todo, todo lo que pienso siempre cuando pienso con el corazón En el amor lo digo todo, todo lo que pienso siempre cuando pienso con el corazón Que nos animemos y que vemos como el imán y el acero Tan pegados como el aire con el viento, cuando no estás yo te invento Que nos animemos y quedemos como el imán y el acero Tan pegados como el aire con el viento Cuando no estás yo te invento Que en el amor lo digo todo todo lo que pienso siempre Cuando pienso con el corazón Que en el amor lo digo todo lo que pienso siempre Cuando pienso con el corazón Cuando no estás yo te invento He pasado mucho tiempo ya queriéndote descifrar Tantas madrugadas despertar Y ver que no estás Vienes y vas, ya no sé Que es penas de mí, no quiero jugar Tan solo estar junto a ti Sentir de verdad Quédate, mata esta soledad Y esta espera, dale un final Quédate, es tuya mi voluntad Tú lo más profundo entre mis sueños y mi realidad De tu mano quiero caminar Solo quédate Ha pasado mucho tiempo ya Y estoy cansado de adivinar No puedo más Haces todo para enamorar Solo por vanidad Vienes y vas, ya no sé Que esperas de mí, no quiero jugar Tan solo estar junto a ti Sentir, sentir de verdad Quédate, mata esta soledad Y a esta espera, dale un final Quédate, es tuya mi voluntad Tú lo más profundo entre mis sueños y mi realidad De tu mano quiero caminar Solo quédate, solo déjame hacerte feliz Solo quédate Quédate, mata esta soledad Y a esta espera, dale un final Quédate, es tuya mi voluntad Tú lo más profundo entre mis sueños y mi realidad De tu mano quiero caminar Solo quédate Y que, si el amarte me cuesta la vida Y que, si aunque siempre te pienso Tú olvidas Y que, si esperando me quedo sin días Si probarte es un acto suicida Y que, y que Y que, si hasta el alma por ti vendería Y que, si mi cielo se llena de espinas Si probarte es un acto suicida Yo prefiero morir A tu lado a vivir sin ti Y que, si es veneno lo que hay en tus besos Y que, y que Y que, si mi amor para ti es solo un juego Y que, ya no puedo cambiar Lo que siento Yo no puedo elegir Porque, porque te amo Yo te amo ¿Y qué si tu amor hacia mí dura un día? ¿Y qué si ese amor en verdad me asesina? ¿Y qué si el tocarte al infierno me envía? Si probarte es un acto suicida Yo prefiero morir a tu lado a vivir sin ti ¿Y qué si es veneno lo que hay en tus besos? ¿Y qué si mi amor para ti es solo un juego? ¿Y qué ya no puedo cambiar lo que siento? Yo no puedo elegir Porque Te amo Yo te amo ¿Y qué si el amarte al infierno me envía? Y tu amor hacia mí dura un día ¿Y qué, y qué, y qué, y qué? Si te amo y arriesgo mi vida Si tus besos me quitan la vida Ike, Ike, Ike Si tu crees que El no hablarme te hará olvidar Aquel beso que enmudeció tu boca Te equivocas, te equivocas Si piensas que tal le ves Me lastima que me niegues tu amor No te aflijas, no juego esta partida Con las reglas puestas a tu medida Yo no busco tenerte como amiga Te equivocas, te equivocas Me tomas y me dejas Te acercas y te alejas de mí Me miras y te escondes Te hablo y no respondes ¿Qué quieres tú de mí? Ya deja de dar vueltas Olvida tu temor y ven a mí No pierdas más el tiempo Que ahora es el momento Ya no puedo estar sin ti Si piensas que tal le ves Me lastima que me niegues tu amor No te aflijas, no juego esta partida Con las reglas puestas a tu medida Yo no busco tenerte como amiga Te equivocas, te equivocas Me tomas y me dejas Te acercas y te alejas de mí Me miras y te escondes Te hablo y no respondes ¿Qué quieres tú de mí? Ya deja de dar vueltas Olvida tu temor y ven a mí No pierdas más el tiempo Que ahora es el momento Ya no puedo estar Sin ti ¡Gracias! Gracias.